Él es la imagen del invisible Señor Primero de toda creación Alfa y Omega es Él Y nuestro amigo fiel Él es Mercías Dueño de toda creación Sostiene al mundo entero Es nuestra salvación Y nuestro Redentor Tu nombre es exaltado Cristo tu nombre es exaltado Te amamos Dios de las verdades Santo eres tú, tu cruz exaltamos Jesús tu nombre es solo Alabamos Él es Mesías Señor de toda creación Sostiene al mundo entero El mundo entero Es nuestra salvación Y nuestro Redentor Y nuestro Redentor Tu nombre es exaltado Cristo tu nombre es exaltado Te amamos Te amamos Dios de las verdades Santo eres tú Dios de las verdades Jesús tu nombre es solo Jesús tu nombre es solo Jesús 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 Bien como tú, bien como tú, Jesús, Jesús. Y amamos Dios en las edades, tanto eres tú, tú eres tú, te encantamos, Jesús, tu nombre es sólo, alabamos. Alabamos.